Se hace urgente identificar a esta mujer y se hace necesario mostrar de esta manera esas fotografías, luego que durante la madrugada de este lunes, atendiendo el llamado de la comunidad del barrio Los Naranjos, bomberos realizará atención a quien fue hallada en lamentable estado. Se encontró tendida en una calle de este barrio de la Comuna 4. La mujer fue remitida al Hospital Regional del Magdalena Medio, en donde esperan urgentemente a un familiar para lograr realizar los procedimientos correspondientes. La mujer presenta fractura en su mandíbula y requiere una intervención quirúrgica. Al parecer, un ataque de epilepsia habría provocado su caída.